Espero donde tú y yo sabemos que no habrán testigos En donde no tengamos que decir que somos solo amigos Entiendo que lo hayas escogido y no tenías camino Pero él no puede darte esta pasión que encuentras tú conmigo Tu amante con honor soy yo Escuchas lo mejor de la salsa Únicamente al estilo original de Team Maniático Te espero donde tú y yo sabemos que no habrán testigos En donde no tengamos que decir que somos solo amigos Pero él no puede darte esta pasión que encuentras tú conmigo Tu amante con honor soy yo Soy yo soy el que no te da problemas Que espera que lleguen llamadas o un texto Que nunca se atreve a llamarte por miedo Tu amante con honor soy yo Es única en su clase Literatura, enséñase Es bella como nadie que yo conociera DJ José Gureli El maniático Me he enamorado de ella Resulta que no puedo más Me siento que ella sabe de mi amor secreto DJ Alfonso Querida amiga mía El insuperable Mi amor es imposible Y sé que no sabré Cómo redimirme Probablemente sepa que la amo Probablemente se ha fijado en mí Probablemente estoy al descubierto Mirándola con tanto amor así Probablemente estoy tan distraído Y esté enferme de tanto que sufrí Querida amiga mía que me ha hecho Te pido que tenga usted piedad en mí Barbería Gordon Starr The New Barber Duré que no iba a verte Nunca más ¡Háblale! Hoy me propongo olvidarte Y no hay marcha atrás ¡Me mata! Heriste mi sentimiento Con tu falso corazón Tení mi cariño y mi ser Y me pagas por traición Duré que no iba a hablarte Nunca más Pero dime cómo hago Para olvidarte de una vez Si no hay distancia ni olvido Que me aparten de tu piel Aún te amo Y no puedo olvidar tus caricias Aún te amo Aunque en una vez no hablarte ni verte Aún te amo Ven y hablemos un momento Y salvemos nuestro amor Aún te amo Aún te amo Y sueño contigo Aún te amo Y no dejemos que muere el amor Aún te amo Aún te amo Aún te amo Y sin compromiso Y sin compromiso Sin pertenecernos Nos amamos tanto Sabiendo los dos Que lo nuestro es prohibido Este amor solo ha sido un castigo Por amarnos tanto y tanto Pero aún te amo Pero aún así Los dos lo sabemos Que es una locura Pero nos amamos Tú ahora estás con alguien Que no quiso amarte Como yo Más sin embargo Más sin embargo Yo tampoco Todos son libertad También vivo atado Todos los recuerdos Del ayer vivido Música Tómame en silencio Como yo lo siento Y no digas nada Es algo diferente Esto es prohibido En su castigo Pero nos amamos Lléname de besos Pues te necesito Ellos conforman el fin Yo soy tu veneno Y atito Pero también tu actitud DJ José Félix DJ Alfonso Tú no podrás olvidarme Porque me quieres Sé que no lo lograrás Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto En tu enfermedad Ah Tú No podrás arrancarme De ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos Que te forman Si ni en tu vida No hay sentido Ni razón Yo siempre seré La llama Que a ti Te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca Y darme placer Y darme placer Deseas intensamente Que te haga mía Gota a gota Sensualmente Y calmar tu ser Antídoto Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel Tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tu tienes frío Solo pensar Cuando estás creciendo Y te vente Cuando estás en mis brazos Oh Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya 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 No puedo más Ya me es imposible Soportar Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Que hay algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Desde Pantoño Estado Super DJ José Feli Te propongo Olvidemos Todo ahora Mi madre No debemos mentir ¿Por qué engañarnos así? ¡Ánimo! Cuando acaba el romance Y las ganas de amarse Y las ganas de amarse Uno debe dejarse No tengo que olvidarte Si termina lo nuestro No importa Seremos amigos Solo quiero dejarte vivir Sin mentir lo que siempre has querido Como un ciego Frente a un libro abierto Te siento conmigo No ocupemos el nuevo El amor Es muy tarde se ha ido Desde San Juan de las Galdonas Estamos un creyente Desde San Juan de las Galdonas Estamos un creyente Suena Suena DJ Alfonso El Insuperable Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Team Maniático Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Te necesito para hablar Una candela Una candela Dígalo Verte de cualquier manera Para reír y compensar Y caminar de cara al viento Necesito a mí Necesito respirar Sin sentido Necesito descubrir Necesito descubrir La emoción De estar contigo De ver el sol amanecer En la voz del corazón Tú No podrás saltarme Cuando falte todo Cuando falte todo Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú Tú Me das Amor Todo Comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Team Maniático Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero A todo Mi pañal Y siempre digo Por supuesto Y luego Casi todo Es felicidad Hasta que me presentas Como amiga Y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar No Los amigos No Se besan En la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman Las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir En la misma cama Los amigos Todos Se conocen Todo el cuerpo Por eso Anda Me invento Otra palabra No se creo Amigos No Por favor Amigos No Por favor Porque los amigos No se hacen El amor Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré Olvidarte Porque a fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino Y termino todo Una de estas Tarde Dj José Feli No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mi Demasiado tarde Dj Alfonso Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en penas Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor Que nace Que si no reina El amor Lo demás No vale Quisiera Hablar esta noche Contigo Team Maniático Quiero que lo escuche Sin ningún reproche Team Maniático Por eso quiero confesarte Que te he sido infiel Por primera vez Pero obedeciendo A un instinto animal No al hombre consciente Que por ti se muere Confieso más Yo te he sido infiel Pero mi amor Mi remordimiento No me dejaba dormir Confieso más Culpa me soy Perdón me pido Yo fui traicionado Por mi Es mi animal Aconte Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame Si tú te vas Te olvidarás Que un día Hace tiempo ya Cuando éramos dos niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Te quedaré sin nada Si te vas Dicen que es mejor Mantener la cara Team Maniático Que su corazón Se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más Le hacía falta Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestatura Lo que el sol Tan reina Te jala Pero estoy aquí Yo de mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y qué puedo hacer Si llego mi alma Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella Sin perder la calma D.J. Alfonso Ay amor Lo que te digo Es verdad Yo no hablo Por hablar Te pareces mucho A lo que yo sueño Esa risa Que me aloca Tu mirada Encantadora Tu forma de ser Me pone a pensar Mucho más En ti Y qué me pasa Yo últimamente Pienso mucho en ti Y qué me pasa Que a mis amigos Yo les hablo de ti Que mis oídos Manten tus palabras Y en las calles Cuando tengo frío Me acuerdo de ti Y qué me pasa Que últimamente Pienso mucho en ti Y qué me pasa Que a mis amigos Yo les hablo de ti Que de pensar en ti Yo me sonrío En las calles Cuando tengo frío Me acuerdo de ti Yo sin ti No vivo más Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti Mi mundo es Me pinto A que ayer Sin ti DJ José Cueño El maniático Balbería Gordon Stake The New Balber Caminaré Donde vayas Cada luz De la noche oscura Y seré tu luz Y sentiré En hora De tus manos De mis manos llenas De subir gotas de amor Y tengo miedo Y seré tu luz Que no hay más dolor Y que digas no Yo sin ti No vivo más Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti Y mi mundo es Distinto al de ayer Sin ti Yo sin ti No vivo más Y tiemblo de pensar Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti Mi mundo es Distinto al de ayer Sin ti Yo sin ti No vivo más Ya no puedo vivir Si tú no estás aquí Porque sin ti Me voy a morir No vivo sin ti No vivo más Me siento solo Desesperado Que te quiero Que te quiero Que te quiero Yo te amo Quiero vivir aquí Quiero vivir aquí Que te quiero No vivo más No vivo más No vivo más